Las últimas lluvias que se registraron en Chetumal evidenciaron el severo problema de filtración de agua en el techado del mercado 5 de abril, generando molestia e indignación entre los locatarios que terminaron con su mercancía empapada. Toda la parte de los caños, porque todo se mueve, se moja todo cuando llueve. Las rejas no se pueden abrir, están bien durísimas. Ya necesito a este mercado que le haga mal. La locataria dijo que es un problema que vienen enfrentando desde hace varios años. Todo, se me ha echado a perder un montón de mercancía. De hecho, por eso fue mi puesto así, porque la vez pasada que llovió, cuando cambiaron las láminas de acá, yo no había visto que mi puesto se mojaba, porque tiene lámina y todo, pero tenía rendidas y se me mojó toda mi ropa. Esperan que la próxima administración municipal pueda escuchar y atender sus necesidades. Y si vienen los de municipio a decir que por qué tengo estos puestos, que por qué. Les digo, pues ya esto me lo traspasaron ellos, a mí no me dieron nada. Yo con mi trabajo, con lo poquito que mi difunto esposo me dejó, yo compré esto en las concesiones, porque pensé que invirtiendo el dinero yo iba a poder vivir mejor y resulta que me está yendo peor, porque ahorita ya no tengo ni dinero, todo lo tengo acá, estancado. Para Notivisión, Rosy Dorado. Gracias. 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 Gracias.